Cambiamos de asunto, los ordenadores se han convertido en una herramienta muy útil en la investigación biomédica y poco a poco van creándose aplicaciones informáticas que permiten observar las características y el comportamiento de genes y neuronas. Investigadores del CSIC y de las Universidades Politécnica y Rey Juan Carlos de Madrid han puesto música a las neuronas para avanzar en el conocimiento de enfermedades como el Alzheimer. Para conocer bien el cerebro tenemos que conocer cuál es el diseño de los circuitos neuronales, cómo ha sido construido. Las nuevas tecnologías de la imagen permiten ver con una gran claridad y en 3D partes de nuestro organismo que tienen un tamaño microscópico. Sabemos que cuando escuchamos música nuestras neuronas se activan, pero estos científicos han hecho el camino a la inversa, han desarrollado una herramienta informática que le pone música a las neuronas. Crean partituras a partir de neuronas piramidales, esas que Ramón y Cajal llamaba las mariposas del alma. Son neuronas con unas ramificaciones, las dentritas, que están llenas de espinas como los rosales y esas espinas son fundamentales para nuestras conexiones cerebrales. Todos nuestros procesos de memoria, de aprendizaje cognitivos, están relacionados con las conexiones de las espinas. Por eso el estudio de las espinas dendríticas, hay 20.000 en cada neurona, es uno de los mayores retos de la neurociencia. Saber cómo están distribuidas su longitud, su grosor. Analizarlo solo con la vista da lugar a errores, así que a ellos se les ocurrió recurrir a la música. Por ejemplo, sería do, re, mi, fa, sol. Una espina de tamaño grande es como una trompeta, una pelita, ping. Nuestros ojos son capaces de engañarnos y cada uno, pues más o menos veíamos lo que más o menos queríamos. Lo que somos capaces de hacer con el oído es encontrar ritmos que justo era lo que nos venía bien. Y así han podido comparar las neuronas de un hombre de 40 años con las de otro de 85 enfermo de Alzheimer. Estos son 85 años. Estos silencios significan que no hay espinas y eso se correlaciona con la pérdida de memoria. Vamos a escuchar al de 40 años y veremos que la música es mucho más rica, con mucho menos silencio, porque hay más espinas. Ya están preparando un concierto divulgativo para octubre en Madrid. Su investigación forma parte del Cajal Blue Brain, un proyecto en el que llevan trabajando cinco años biólogos, físicos, informáticos, matemáticos. Cinco años también les ha costado a ingenieros de la Politécnica de Madrid y a un grupo de biólogos franceses desarrollar otra herramienta informática. En este caso sirve para ver las primeras horas del desarrollo embrionario y estudiar cómo se activan determinados genes para que las células se agrupen y creen un corazón o un ojo. Lo que nos interesa mucho es saber qué genes hay activos y cuándo, porque eso es lo que va a determinar de alguna manera la diferenciación de las células, que las células que al principio son todas iguales se vayan especializando, vayan produciendo tejidos, vayan produciendo los órganos. De momento lo han hecho con peces cebra. Gracias a marcadores fluorescentes y a nuevas tecnologías de la imagen, consiguen superponer hasta 15 genes de distintos individuos para crear un atlas digital. Aquí todavía la forma del embrión es más o menos esférica y luego con otros colores estamos viendo la activación de diversos genes. El principal investigador, el ingeniero Carlos Castro, trabaja ahora en el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts. Desde allí nos cuenta para qué sirve su atlas digital. Para testar los medicamentos del futuro y ver si tienen los efectos deseados a nivel celular y a nivel genético. Será una herramienta útil para la futura medicina regenerativa.